Toma dinero y una guitarra 3, estrecho pantalón y una gorra también, un escenario escuro y te empieza a parar de ver. Esperándole por todo el bajo que te da, un cinc de ventos para el agua que te da, sigues de bonita y de la chen, con la unidad. Bueno, yo que a Liverpool, sé que muy pronto voy a volver a Liverpool, la magia a mí y otra vez te estiré. Paseo en bata por el Messi y sal, pintar en la cabana y volver a flipar, poder imaginarme dos cuantos sin el igual. Recorrer de las calles que les quiero crecer, girar el ritmo sin que estrellas fueron tan bien, sabiendo que lograron poner el mundo del bebé. No puedo vivir que a Liverpool, sé que muy pronto voy a volver a Liverpool, que la magia a mí y otra vez te estiré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!